Las ventas en el mes de abril, lo que sucede es que siempre nos comparamos con otros años, en esta oportunidad el año pasado estuvimos cerrados, entonces lo estamos comparando con el mes de marzo. Así que hay rubros que nos llaman mucho la atención, que bueno, que sigan cayendo, como por ejemplo la venta de alimentos, de alimentares. La verdad es que seguimos preocupados, producto seguramente todo esto de la extracción, de la recesión, porque más allá del COVID y que vemos como por ahí la gente se está retrayendo también a salir a hacer sus compras, pero sí vemos esto, que la extracción nos sigue golpeando, y la gente, uno se nota, sale y compra los recursos necesarios. Sí, vemos porque seguramente todos los artículos, no solamente la electrónica, sino los electrodomésticos, por ejemplo, que tienen dentro de sus componentes artículos que están atados al costo del dólar, el dólar se ha disparado estos últimos meses, y bueno, nos encontramos con incrementos muy importantes, como por ejemplo la barrieta cuesta 50.000 pesos, una heladera 80.000, la maestromia, y entonces son precios para lo que está hoy en un salario mínimo vital y móvil, te diría que está en Alcantara, entonces de eso se nota en estos artículos una caída muy importante. Mira, tema que tocamos, tenemos problemas acá, ya se venció el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández para los servicios y la suba de los alquileres, bueno, hoy los propietarios, y con razón lo que están haciendo es salir a cobrar esos incrementos que quedaron congelados, y bueno, y el comerciante tiene que, que no puede, por supuesto, y en su gran mayoría tiene que salir a tomar crédito para poder hacer frente a esta nueva vérula. Hoy el dinero es caro, tomar un crédito es muy caro en la suba argentina, y bueno, y esto se está transformando en otro problema más a todo esto que estoy nominando. Se está intentando, lo que pasa es que para eso tenés que demostrar que has perdido un 20% de venta en relación al mes anterior y este mes al otro mes anterior también, este, no es fácil, o sea, están muy dirigidos los restos, pero bueno, se lo puede hacer por supuesto, pero lo hicimos desde el año pasado con estas restricciones, este, nos vamos acomodando por supuesto, hay comerciantes que han elegido atender el horario recorrido, otros que lo hacen el horario partido, la verdad que nos tenemos que ir adaptando porque convengamos que estas disposiciones, que es como el Comité Covid en la provincia de San Juan, son muy finales, y hoy podemos estar hablando de esto y mañana nos va a ver.